Ya. Ok. Entonces estábamos hablando del verbo y estábamos hablando de su definición morfológica. En el caso de la morfología, pues les estaba contando de que en este caso el verbo sufre variaciones en su estructura e incluso estas variaciones pueden ser totales. Es decir, si ponemos un ejemplo, la conjugación de un verbo irregular, en algunos casos, por ejemplo, vamos a ver de que cambia, incluso cambia su lexema, o sea, su raíz. Algo que normalmente es muy difícil que cambie, pues en el caso del verbo sí, solamente con la finalidad de poder expresar los accidentes gramaticales que sufre. Bueno, bajo el punto de la sintaxis, el verbo es la palabra que desempeña una función privativa de núcleo del predicado verbal. En pocas palabras, lo que quiere decir es que solamente el verbo desarrolla la función de núcleo. O sea, no tiene otra tarea más, solo ser núcleo del predicado. Esa es su única tarea. ¿Ok? Y de psicológicamente es una palabra de inventario abierto. O sea, puede haber nuevos verbos en el verbo. Así como, por ejemplo, clonar, chatear, etc. O sea, ya ya hemos hablado del dinamismo del habla, ¿no? Cuando se trata de crear nuevas palabras. Y estas palabras se crean por la necesidad de expresar estas actividades. En el caso de clon, es una palabra de los años, de los últimos años del siglo XX. Entonces, había ya familiarizada, popularizada, por el caso de la oveja Dolly, de alguna manera, y expansiva esta práctica, pues, se necesita de alguna manera verbalizar también la acción. O sea, no solamente es él. El hecho es el clon, es el producto. Pero la acción para sacar ese producto, como lo llamamos, clonar. Entonces, nació, ahí nació luego clonar. Chatear, igual. Chatear no es solamente escribir un mensaje. Es interactuar de manera virtual. Chatear no viene, en este caso, no es una palabra castellana. Viene de un anglicismo. Chatear. El inglés, ¿no? Chatear, conversar. Entonces, tenemos que expresar la acción de conversar virtualmente. Chatear, creo. Se popularizó y se usa. Entonces, el verbo, así como el sustantivo, como el adjetivo, son las categorías que, de alguna manera, reciben palabras nuevas. Por la necesidad de expresar acción, de expresar el nombre, o, en este caso, de expresar una característica vinculada, ¿no? A estas prácticas. Entonces, de alguna manera, eso hace de que estas categorías normalmente estén abiertas. O sea, de que hayan nuevas palabras y que esas palabras ingresen en esas categorías. ¿Correctos? ¿Correcto? Entonces, eso de alguna manera es lo que nosotros podemos entender en cuanto al verbo, ¿no? Hay que recordar semánticamente el verbo, ya hemos dicho, que es la palabra o la frase que expresa existencia, estado, acción, pasión de los elementos mencionados en el mensaje. ¿Cuál es la estructura del verbo? Dos partes muy importantes y marcadas. Primero, la raíz. Tenemos la raíz, lexema o base radical, ¿no? En este caso, dice, es un elemento irreductible y común a todas las palabras de una misma familia. Contiene el significado o base significativa. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en este caso hay palabras derivadas, ¿correcto? Entonces, estas palabras derivadas, ¿qué tienen en común con sus palabras de origen? El, la raíz o el eczema. Entonces, no te sorprendas de que puedan haber varias palabras que contengan el mismo significado. O sea, que tengan la misma raíz. A eso se está refiriendo. Bueno, entonces, en este caso, el verbo es, usualmente tiene esta base, que es la que contiene ese significado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, les había mencionado, ya, de que esa es una de las partes. Normalmente suele ser la que no cambia, como les dije. Ya, normalmente, hay casos, en el caso de las, de los, este, verbos irregulares, que se modifican. Ya. Pero, normalmente suele ser la que mantiene, no cambio por la, porque mantiene esta base significativa. La desinencia, o también llamada morfema flexivo, ya, es el elemento flexional que se agrega a la raíz del verbo, para expresar, ¿qué? Accidentes gramaticales de número, persona, tiempo y modo, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos, por ahí, acá no es como, acá es el como, ya, acá está usando el autor, el verbo comer, ya, en este caso, com, viene a ser la raíz, la que no cambia. Pero, en este caso, la desinencia, sí cambia, ¿ok? Es el morfema que cambia. Ok, por ejemplo, analizamos dos de ellos. Si yo digo comió, ¿qué puedo yo entender? O, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo? O sea, tiempo presente. Yo como, ¿no? Persona primera, número singular, tiempo presente, modo indicativo, ya, cuando veamos los accidentes del verbo, vamos a ver en detalle cada uno de esos accidentes, con características principales. El aspecto imperfecto, ya, hay algunos aspectos cuando una acción está terminada o todavía está en proceso. Cuando yo digo, yo como he terminado la acción, no la he terminado. Entonces, en este caso, es imperfecto. En el caso del modo, es indicativo, porque es, porque el personaje o el sustantivo es el que realiza la acción, como. Él está haciendo el acto de comer, ¿correcto? Entonces, es un modo indicativo. Comen, ¿ya? Mira, en comen tenemos persona, tercera, número, plural, tiempo, pasado, modo, indicativo, aspecto, imperfecto. Mira, toda la información que se puede obtener cuando cambie una desinencia. Entonces, esta parte es la que modifica, norma, la que se modifica de acuerdo a las, a los accidentes gramaticales que debe expresar el verbo. ¿Ok? O sea, el eczema a mí no me dice nada. A mí no me da ninguna información. La que me da la base, la información de los accidentes gramaticales, es la desinencia o el morfe más flexible. ¿Ya? Entonces, es él el que te da toda esa información. ¿Ya? Ahora vamos con los accidentes gramaticales del verbo. ¿Ya? En el caso de los accidentes gramaticales del verbo, tenemos el número. En el caso del número, es muy sencillo. Me indica la cantidad de elementos que intervienen en la oración. Si es singular, es porque interviene un solo ser objeto. Si es plural, porque intervienen más de dos. Dos o más de dos. Cuando hablamos persona, son aquellas que intervienen en el diálogo, en una conversación. Ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. Primero, ya estamos ya en secundaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Las tres personas gramaticales son primera, segunda y tercera persona. Primera persona es la que es el emisor, la que emite el mensaje. La segunda persona es la que escucha. Y la tercera persona es aquella que se están repitiendo, que no interviene en la conversación, de la que se habla. Esta idea, esta trilogía de personas, ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Yo puedo entender a primaria, puedo entender que primaria normalmente, pues, les sea un poco complicado. No, todavía recordar las tres personas gramaticales. Pero secundaria ya no, pues. Y es muy sencillo. El que habla en un diálogo comunicativo es primera persona. El que escucha es la segunda persona. Y de quien se está hablando y no interviene en la conversación, es la tercera persona. Entonces, son tres personas gramaticales que intervienen en un diálogo comunicativo, ¿no? De alguna manera, en pronombres, se expresan la primera persona yo, singular, tú, singular, él o ella, singular. Y si hablamos en plural, nosotros, ¿no? Primera persona, segunda persona, ustedes, tercera persona, ellos y ellos, ¿no? Eso es en cuanto a persona. Ahora, en el caso de tiempo, ¿no? Ese es el momento en que se realiza la acción. Tenemos el pasado o pretérito. Que es la acción que se realizó. Por ejemplo, Manuel jugó con la pelota. Tiempo pasado. Ya se realizó. Ya pasó. ¿Ok? Tiempo presente es el momento en que se realiza. O sea, es cuando la acción se realiza en ese instante. Los jóvenes juegan. Se realiza la acción en ese momento. Y futuro es cuando la acción se realizará. Por ejemplo, Manuel leerá un libro. Futuro. Manuel leerá un libro. O sea, no lo ha hecho. Es algo que él hará. Es algo que él hará. Futuro. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tiempos gramaticales. Una cosa es la persona, que es de alguna manera, es indicar quién es el que habla, quién es el que escucha, y quién es aquel de quien se está haciendo referencia, de quien se está hablando. En el caso del tiempo gramatical es pasado, es cuando una acción se realizó. Presente es cuando la acción se realiza en ese momento y futuro. Es una acción que se realizará. Es una acción que se realizará. Todavía no se hace. Se realizará posteriormente. En el caso de modo. ¿Ya? En el caso de modo. El modo dice, reflejan en este caso las distintas actitudes del emisor o del hablante al dar a conocer un hecho. Modo indicativo. Expresa hechos reales de manera objetiva. Por ejemplo, María come tamales. Es una acción objetiva que se está realizando. ¿Ok? Entonces cuando alguien te habla de manera objetiva, por ejemplo, mira Juanito lo que lleva en la mano, esta es una frase en modo indicativo. El modo subjetivo expresa duda, deseo, temor, entre otros. Aquí por ejemplo es cuando se usan los adverbios, ¿no? Ojalá ganemos el campeonato. Tal vez mañana te visite. Temo que me caiga en la ducha. ¿Ok? Entonces cuando hay expresiones de alguna manera no objetivas, ¿Ok? Estamos hablando de un modo subjuntivo. El modo imperativo expresa orden o mandato. Dame mi manzana. ¿No? Acá hay un... Dame mi manzana. Cuando hay orden, hay sugerencia, hay pedido, eso es una oración en modo imperativo. Entonces los tres modos son indicativo, subjuntivo e imperativo. Y en el caso del aspecto, el aspecto, como les había dicho, es el tiempo gramatical en el que se indica si una acción terminó o aún todavía está en proceso. ¿No? Hablamos, cuando hablamos de modo perfecto, es una acción concluida. Por ejemplo, los niños jugaron fútbol, se realizó la acción. La acción acabó. La acción terminó. ¿Ok? Ya no hay más. Luis estudiaba inglés. Igual. Es una acción concluida. Estudiaba. Ya no lo hace. Acción incon... El aspecto imperfectivo es cuando la acción está inconclusa. Por ejemplo, Pedro estudia inglés. Sebastián bailará toda la noche. ¿Ok? Es una acción no concluida. Aún está en proceso. ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto perfecto y el aspecto imperfecto. ¿Muy bien? Entonces, de alguna manera, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, el vero es la categoría que más accidentes gramaticales sufre. Más incluso que del sustantivo. Ojo que tienen ambos el mismo peso, ¿ah? No necesariamente el... O sea, los dos tienen el mismo peso. Sustantivo y este... Sustantivo y vero. Y sin embargo, el vero es el que más accidentes gramaticales sufre. Cinco. El sustantivo, claro que apenas dos. Género y número. Nada. Y paremos de contar. Entonces, en este caso, es muy importante estudiar el vero. ¿Ok? Porque también es una... De alguna manera, como sustantivo, es una de las palabras más importantes de la oración. Tú eliminas el vero y la oración deja de tener sentido. Por eso es importante el estudio de esta categoría gramatical. Entonces, no olvidemos... Este es a modo de repaso. ¿Ok? A modo de repaso. No olvidemos. Un verbo normalmente expresa estado, acción. Sobre todo acción. Pero también hay verbos que expresan estado. Por ejemplo, María está bien. Es un estado. María es bonita. Empresa en pasión. Este es el... Hay muchas formas de que el verbo expresa. ¿Ok? Morfológicamente es una categoría que sufre modificaciones en su forma. Inclusive, muchas veces, del todo. Para expresar, en este caso, accidentes de número, tiempo, modo, aspecto y persona. Sintáticamente, cumple la función del núcleo del predicado. Nada más. No tiene otra función. La psicológicamente es de inventario abierto. En cuanto a su estructura, tenemos, en este caso, la raíz, que es la base significativa. Muy pocas veces se modifica. En el caso de la desinencia, o el morfemal flexivo, es la que se agrega a la raíz verbal. Con la finalidad de expresar modos, accidentes gramaticales, como género, número, persona, modo. Muy apetito. ¿Ok? Y acá lo podemos ver. Aquí, por ejemplo, cuando yo conjugo el verbo comer, en tiempo presente, primera persona, mira toda la información que me sale. Solamente cambiando el morfema flexivo. ¿Ok? Solamente cambiando el morfema flexivo. Persona, número, tiempo, modo y aspecto. Mira, cinco datos. Solamente cambiando una letra. Por eso es que surgen clasificaciones en el... Mira, afecta incluso al sustantivo, ¿ah? Porque de alguna manera hace que los pronombres, por ejemplo, puedan incluso... O sea, hace que incluso los pronombres no sean algo necesario en su estructura. Cuando yo digo ella come pan, yo puedo decir come pan. Y en esa conjugación come, ya tengo el dato de la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. En esa letra E. Entonces, genera un sujeto táctico. ¿Ves? Porque ella contiene, en este caso, en la persona. Y en este caso, en la persona, de alguna manera, la puedo determinar o la puedo... ¿Dónde se puede en los pronombres? Entonces, se ve, o sea... Se ve, ¿no? Se puede entender a qué pronombres pertenece a qué persona. Entonces, hace que surgen su estructura. O sea, en alguna manera, el verbo también incluye el sustantivo. Y bueno, en los accidentes gramaticales, que ya les expliqué... Pero, por amor, recordar, el número es muy sencillo. El más sencillo es el número. Porque indica la cantidad de sujetos que intervienen en la oración. Si es uno, es singular. Y si es más de dos o más de dos, es plural. En el caso de persona, también es sencillo. Porque me indica, en ese caso, la persona gramatical que interviene en la acción. O que tiene influencia en la acción. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona, el que habla. La segunda persona, el que escucha. La tercera es la a la que hacen referencia. Y no interviene en la conversación. Los tiempos gramaticales son tres, ¿no? El tiempo gramatical es el momento en el que se hace la acción. Pasado, pretérito, algo que ya sucedió. Presente, algo que está sucediendo en el momento. Futuro, algo que sucederá. Si hablamos de modo, es que en este caso refleja la actitud del hablante. Indicativo, te expresa algo real. Algo objetivo. Subjuntivo, expresa deseo, duro, temor. Imperativo, orden, ruego, mandato. Y el aspecto, en este caso, es cuando el verbo me expresa si una acción concluyó o todavía está en proceso. Ejemplo, acción concluida, el perfectivo. Los niños jugaron fútbol. Ya no se hace más la acción. Luis estudiaba inglés igual. Imperfecto es una acción inconclusa. Ejemplo, Pedro estudia inglés, todavía no concluye la acción. Sebastián bailará toda la noche. Entonces, esos son los cinco accidentes gramaticales del verbo. Y también su clasificación y su estructura. Es un tema un poquito complejo, pero en este caso no es muy complicado. La depender te va a hacer un poquito de ruido el aspecto, porque es algo nuevo. No creo que lo hayan visto anteriormente. Pero en este caso, cuando uno lo estudia bien, ya le tiene un mejor. En este caso, lo entiende mejor. ¿Correcto? Ok. Bien. Nos quedan todavía unos diez minutos. Vamos a ir avanzando algunos ejercicios ya. Y a la pared explicando algunas dudas que puedan surgir al respecto. Por ejemplo, vamos con la primera pregunta. ¿Qué accidente gramatical no posee verbo? Persona, número, género, tiempo o modo. ¿Qué accidente gramatical no posee el verbo? No posee a persona, número, género, tiempo o modo. ¿Qué accidente gramatical no posee el verbo? Ok, entonces, según el autor, de los cinco, el único que no posee, el único accidente gramatical que no posee el verbo es el género. Ok, porque en este caso es una palabra que, o sea, cuando hablamos de bailar, comer, o jugación, bailó, cantó, no es expresando un género. No podemos definir si es masculino o femenino. Ok, entonces, género es uno de los accidentes gramaticales que no posee el verbo. Debe ser el único, si no me equivoco. Ok, entonces, esa es una muy buena pregunta. Ya, vamos con la siguiente, dice, marca la oración que es presente, verbo, en modo imperativo. O sea, si hablamos de modo imperativo, ¿qué hablamos? Hablamos de orden. Hablamos de orden, ¿ok? Todo modo indicativo es orden. Por ejemplo, hoy es un día especial para mí, todo se derrumbó cerca de ti, Carmen suele ser más delicada, mi amiga Leticia volvería temprano, a ver ustedes, regresen ahora. Ahora, en este caso, la última sería el verbo o modo imperativo, ¿no? Por la misma estructura de la frase, a ver ustedes, hay una coma vocativa, regresen ahora, es un pedido. Aquí hay un cambio de comportamiento del receptor, del que escucha. En las primeras no, pues hoy es un día especial, para mí es más un modo delicativo, todo se derrumbó cerca de ti, igual. Carmen suele ser más delicada, lo mismo, mi amiga Leticia volvería temprano, ¿no? Entonces, ahí sería la E. A ver, vamos con la tres, dice, la función apelativa o conativa, apelativa o conativa, en este caso suele ser imperativo, preferencialmente utiliza verbos en modo indicativo, potencial, subjuntivo, imperativo o infinitivo. En este caso, en este caso, el modo que utiliza es imperativo. ¿O qué son? Es pedido, ruedas. Entonces, los modos que utilizará serán, en este caso, imperativos, ¿ok? Son imperativos. A ver, dice, señala la alternativa en la que el verbo se halla en modo subjuntivo. El modo subjuntivo, ¿qué me expresa? Me expresa duda, temor, deseo. Esos son los pedidos, punto. Ya, a ver, primero, Dani, lee el poema. Luego, ellas trabajan poco. Ojalá vuelvas pronto. Tú serás el ganador. Ellos compraban pan. Ok. Si me dicen duda, deseo o temor, tengo que ver algunas, algunos, a verlos relacionados a deseos. O a temores o a dudas. En el primero, por ejemplo, el vocativo hace que yo lea que este, por ejemplo, es una orden. Dani lee el poema. Ahí, por ejemplo, entiendo que es una orden. No es lo que yo estoy buscando. Lo que dice, ellas trabajan poco, me parece, modo indicativo. Ojalá vuelvas pronto. Ese, ojalá. Ese, ojalá. Es presa. Es presa deseo. Ojalá vuelvas pronto. Ya es un deseo. Entonces, ese es el que yo estoy buscando. Tú serás el ganador. En ese caso, es un modo indicativo. Ellos compraban lo mismo. Ok. A ver, en la cinco dice, relaciones. Le psicológico, morfológico, simpático y semántico. O sea, los conceptos del verbo según estos puntos de vista. Ahora, indica acción, núcleo del predicado, palabra variable, inventario abierto. A ver, veamos que de repente, no me acuerdo de las definiciones del verbo con esos puntos de vista. Pero puedo ir recordando poco a poco. Por ejemplo, ¿no? Le psicológico, ¿qué se refiere? Inventario, ¿no? Inventario abierto, cerrado. Si una palabra tiene nuevas palabras, ¿no? O acoge nuevas palabras. Por ejemplo, inventario abierto, A, el psicológico. Morfológico, de la estructura de la palabra. O sea, si cambio o no cambio sus componentes. Palabra variable. Sintáctico, la sintaxis, ¿qué analiza? Analiza las funciones de las palabras dentro de una oración. Ajá. Por ende, es núcleo del predicado. Y semántico, en este caso, ¿qué me indica? Indica acción. Entonces, ¿cuál sería la relación? La relación sería... En este caso, ¿cuál sería la relación? A ver, en el psicológico, 1D. 1D, 2C, 3B y 4A. O sea, la última, ¿ok? Entonces, normalmente puede ser que en algún momento, cuando des tu examen de admisión, no recuerdes todas las... Todos los conceptos. Entonces, a veces, la mente, cuando tú te concentras, te pueden dar ciertas pistas. Ya les había dicho que anteriormente... Siempre bueno, eso... Estas cosas sí son muy buenas reiterarlas, ¿ok? Más que todo, para que ustedes tengan en cuenta, si en algún momento se acuerdan de las palabras que yo les digo, pues lo tomen... Pues lo puedan hacer en ese instante, ¿no? Si por A o B no te sale, o no te acuerdas de un examen de admisión, de alguna pregunta, de una alternativa... Se ven en la admisión... Lo bueno es que tienen esa alternativa múltiple. O sea, es una alternativa de cuatro, de cinco. Entonces, puedes jugar con los descartes, ¿ok? Juegas con los descartes. Entonces, vas viendo alguna alternativa que te parece de repente absurda, y las descartas. Y van... Y se reducen las posibilidades. Una vez reducida, tienes una mejor opción de recordar las respuestas. Y marcas, luego ya, marcas la que tú creas la que más se acerque. Porque como estamos en duda, no hay esa seguridad, no hay esa garantía. Entonces, marcamos la que más se acerque. Y puedes... Y te darás cuenta, y te darás cuenta, posteriormente, que un gran porcentaje son las respuestas acumuladas. Puede ser que en algún momento falle. No es infalible. Pero normalmente sueles acertar. Bien, chicos. Entonces, eso es, en este caso, estas dos primeras clases del segundo trimestre. Continuamos el día jueves, ¿ok? No se olviden de ir ya avanzando con sus tareas correspondientes a estas sesiones. Chau. Nos vemos hasta el día jueves. Cuídense mucho. Mucho. Chau, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.